9.43 de la mañana, tenemos 6 grados de temperatura y como podéis observar, pues está precipitando, pero es la niebla la que lo está haciendo, con lo cual tenemos precipitación bastante normal y para ser niebla, en algunas partes está bastante cerrada y esperaremos a salir del valle para dejarla atrás, aquí en el valle, como dije ayer en la predicción, creo que durará de nuevo todo el día, pero el riesgo de probabilidad de precipitación hoy bastante más alta, lo iremos contando. 12 horas 34 minutos, tenemos 15 grados de temperatura en Bilbao, ya veis que el tiempo aquí es completamente diferente al que habéis podido observar a través de las cámaras de Alverite, donde estaba lloviendo y estaba precipitando, con una temperatura que cuando hemos partido era bastante inferior a la que tenemos en Bilbao. Hay que decir que el viento es predominante de componente sur, con lo cual el efecto foren aquí, en la cornisa cantábrica, hace que se disparen las temperaturas. Podríamos decir que son temperaturas que nos podemos encontrar perfectamente en primavera, así que nada que ver la climatología, la metrología que nos estamos encontrando en Alverite con nieblas y precipitaciones, a la que tenemos en estos momentos en Bilbao. 18 horas 27 minutos, tenemos 12 grados de temperatura, ya veis el espectro del cielo, incluso hemos tenido alguna desprecificación, con lo cual ha cambiado las condiciones que en un principio teníamos. Han bajado algo las temperaturas y la velocidad que venía barriendo desde el sur, la que está afectando a La Rioja, pues ha terminado llegando al País Vasco, pero de forma muy desgastada. Ni siquiera tenemos el suelo húmedo, pero sí que hemos tenido alguna pequeña y débil tíoíza. Vamos a ver, ahora que nos dirigimos hacia La Rioja, qué meteorología nos encontramos, a ver si nos encontramos con las mismas condiciones que dejamos esta mañana, o han variado. 19 horas, 4 minutos, 8 grados de temperatura, acabamos de entrar en la comunidad de La Rioja, ahora enseguida veremos a lo que estamos por las conchas, y está lloviendo. Así que las condiciones parece ser que se están manteniendo tal como las dejamos esta mañana. Vamos a ver si vemos aros y tenemos niebla sobre el valle, que en estos momentos se va a abrir en la panorámica. Ahí tenéis las cruces de San Felices, en lo alto, y es justo ahora cuando vamos a ver toda la panorámica de La Rioja. Como digo, tenemos 8 grados y sigue lloviendo. Y la niebla sí es cierto que ha levantado, y bastante para dar paso a la lluvia. Pues según vamos avanzando hacia Logroño, encontramos mucha más lluvia. Seguimos con los 8 grados, estamos a la altura de San Asensio, y sigue precipitando pero con cierta intensidad. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Os dejo todos los datos registrados en Arbellite, pero fuera del valle saliendo de la Rioja ya veis que el tiempo era, sobre todo por la mañana, bastante diferente. Por la tarde se asemejaba más, salvo con las temperaturas que aquí lógicamente por la niebla era más baja, incluido el porcentaje de humedad. En Bilbao teníamos una temperatura de 15 grados muy agradable a eso de a mediodía y aquí pues bueno ya veis que la máxima no hemos llegado ni a los 10 ni de lejos. Así que el pronóstico para mañana, pues tendremos posibilidad de chubascos pero irán a menos y es probable que todavía se mantengan las nieblas pero con probabilidad de que vayan levantando poco a poco. Las temperaturas dependerá, como digo, de las nieblas. Si levantan irán en ascenso. Se esperan que a partir de la próxima semana poco a poco vayan ascendiendo siempre y cuando, repito, las nieblas no nos lo impidan. ¡Gracias!